... Uy, no sabemos si es la era de Trump o la era de Rusia, de Putin. Los escándalos por los vínculos de personas cercanas a Donald Trump con oficiales rusos no deja de traerle problemas al presidente. Ahora, el asesor de la clase blanca, que además es yerno de él, parece que ha sido involucrado en estas supuestas relaciones con Rusia. Yvette Lewis aquí para explicar el escándalo del día. Así es, Josie Gau. Pues Jared Kushner también se reunió con el embajador ruso en Washington, aunque en su caso lo hizo cuando el presidente ya había ganado las elecciones. Ante la controversia, Trump no se quedó callado y pide ahora investigar al líder demócrata Chuck Schumer, a quien calificó de hipócrita. En medio del escándalo por los contactos que miembros de su administración tuvieron con funcionarios rusos, el presidente Donald Trump calificó hoy las revelaciones como una cacería de brujas. Trump volteó además los cañones hacia el partido demócrata publicando este tuit en su red social. Debemos comenzar una investigación inmediata sobre el senador Chuck Schumer y sus vínculos con Rusia y Putin. Una hipocresía total. En una serie de mensajes en su cuenta de Twitter, el mandatario insistió en que las filtraciones a la prensa sobre los encuentros de Jeff Sessions con el embajador ruso Sergei Kislyak son una cortina de humo para tapar su gran derrota en las elecciones de noviembre pasado. El llamado de Trump a investigar a Schumer, actual líder de la minoría demócrata en el Senado, ocurre después de que se revelara que el esposo de Ivanka Trump y asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, también se reunió con el embajador de Putin. El encuentro tuvo lugar en diciembre en la Torre Trump de Manhattan en el marco de una procesión de empresarios, embajadores, políticos y celebridades con el objetivo de establecer una línea de comunicación entre el Kremlin y el nuevo gobierno. Como invitado estuvo el ex asesor de seguridad nacional de Trump, Michael Flynn, quien era el que tenía el contacto con Kislyak. Flynn se vio obligado a renunciar el mes pasado por no haberle comunicado al vicepresidente Mike Pence sobre el encuentro. Ayer se divulgó la noticia de que el fiscal general Jeff Sessions se reunió en dos ocasiones con el embajador ruso el año pasado cuando era senador. El partido demócrata pidió su renuncia inmediata alegando que Sessions había mentido bajo juramento y no informó sobre los encuentros durante sus comparecencias de confirmación en el Senado. Pero Sessions dijo que nunca mintió y que respondió exactamente a la pregunta que le hicieron con total honestidad. Bueno, y Trump se encuentra ahora aquí en Orlando, en Florida, participando de una sesión entre padres y maestros sobre la elección de las escuelas para estudiantes. Luego pasará el fin de semana en Mar-a-Lago, aquí en Palm Beach. Eso es todo de mi parte, continúe con más.